Pero aún aquel que queriendo dar, Señor, no puede, tú también le bendigas grande en esta mañana. Te pido, Dios, que tú multipliques la economía de tu pueblo, Señor, para alabarte, para ofrendarte, Dios amado. En esta mañana te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús, y aquí te damos gracias. Amén. ¿Cuándo? ¿Cuándo saldrá el conflicto vivo y el poder? A ver, ¿cuándo saldrá el conflicto vivo y el poder? Aleluya, alabamos el conflicto vivo. ¿Cuándo dice mañana, Padre? El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, alabarí, el conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, el conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, el conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, El conflicto vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, el conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, El conflicto que se adora aquí, es un conflicto vivo, el 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 conflicto vivo, que está llegando espiritual Aleluya, santo, recibe la gloria recibe la obra que en la mañana recibe otro adiós porque aunque no te vemos a sentir como presencia como nos invito como presencia como nos reoculle como presencia como tus pardazas que esta mañana saltó aunque no lo vemos pero lo sentimos aunque no lo vemos como lo sentimos aunque no me pienso de barrera no le doy mierda que soy lo que te guarda pero lo vemos pero lo sentimos aunque no lo vemos pero lo sentimos si es lo que estoy voy a pedir a todos los niños que están aquí todos los niñitos rapidito pasando al frente para formar el tren y que pasen a su clase todos los niños rápido, rápido, las maestras ya tomando sus posiciones organizando el tren Gloria al Señor, aleluya rápido los niñitos Childers y un grupo de la jornada y un grupo de la jornada a partir de la jornada y las maestras si es para los niños que están en la jornada y que están en la jornada y los medios a partir de la jornada ¡Gracias! 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 ¿Cuántos no vinieron cansados hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos no vinieron agotados? ¡Gracias! Algunos duermen con mucha calor, nos dormimos con mucha calor y llegamos medio agotados acá pero el señor renueva la fuerza, ¿verdad? ¡Gracias! Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza a quien no tiene ¡Ninguna! Así que estamos en el lugar donde se renuevan fuerzas Tenemos algo nuevo para el Señor ¿Sí o no? Bien hermanos, quiero leer una palabra como ustedes han de dejar pasar a la... A esta parte, San Juan capítulo 3 Gloria a Dios San Juan capítulo 3 Aleluya Gloria a Dios ¿Listos? Gloria a Dios Puede alabarle San Juan capítulo 3, versículo 1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodelo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que ha venido Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto te digo Que el que no naciera de agua Que el que no naciera de agua Y el espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del espíritu Espíritu es No te maravilles de que te dije Pues es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Pero ni sabe de donde viene Ni a donde va Así es todo aquel Que el nacido del espíritu Respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo Eres tu maestro de Israel Y no sabes esto De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no reciben nuestro testimonio Si les he dicho cosas terrenales Y no creen ¿Cómo creerán? Si les lleve las celestiales Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre Que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente En el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y está en la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Pero el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas a Dios Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios? Hay un coro Que nunca hemos cantado acá Pero lo intentaremos en esta mañana Lo hemos cantado allá en el río En la playa Cuando vamos a los pisos Y me gustaría en esta mañana Que intentáramos cantarlo ¿Sí o no? Es el coro que dice Hay que nacer del agua Amén Hay que nacer del Espíritu de Dios Que dice así Oh, hay que nacer de nuevo Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu Hay que nacer del Espíritu Hay que nacer del Dios Oh, hay que nacer del Espíritu 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 Hay que nacer del Espíritu Oh, 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 hay que nacer del Espíritu Diga, a dar y a recibir, a dar y a recibir, a dar y a recibir, abra su boca y abra al Señor en esta mañana Y vamos a declarar, yo soy tu vaso Señor, haz de mí lo que quieras ¿Verdad nos quieren decirle eso al Señor en esta mañana? Díganlo en esta mañana, yo soy tu vaso Señor Haz de mí lo que quieras No podemos declarar la palabra sin estar claro De que queremos que Dios haga lo que Él quiera en nuestras vidas A su nombre A su nombre Y a su nombre Aleluya Levante su mano y díganle, yo soy tu vaso Señor Haz de mí lo que quieras Aleluya Yo soy tu vaso Señor Haz de mí lo que quieras, yo soy tu vaso Señor Haz de mí lo que quieras No podemos declarar porque tú eres el alcalero Haz de mí lo que quieras porque tú eres el alcalero Haz de mí lo que quieras porque tú eres el alcalero Haz de mí lo que quieras porque tú eres el alcalero Haz de mí lo que quieras porque tú eres el alcalero ¡Nos diversos versos te voy a ¡Aleluya! 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 ¡Viva la naturaleza, muestra la gloria de Cuba! ¡Viva la naturaleza, muestra la gloria de Cuba! La rima de la luna deja ventana, yo ya no he probado El cielo con sus estrellas, el mar con su identidad La rima de la luna deja ventana, yo ya no he probado La rima de la luna deja ventana, yo ya no he probado Tu amor me lo mirá, tu amor me lo mirá La rima de la luna deja ventana, yo ya no he probado La rima de la luna deja ventana, yo ya no he probado Yo soy tu marido señor, ha pedido que quiera Yo soy tu marido señor, ha pedido que quiera Tu amor me lo mirá, tu amor me lo mirá Tu amor me lo mirá, tu amor me lo mirá Tu amor me lo mirá, tu amor me lo mirá Tu amor me lo mirá, tu amor me lo mirá Ha pedido que quiera, tu amor me lo mirá para el mío que quieras para la zona de tu tierra porque tú eres el alparejo para la zona de tu tierra porque tú eres el alparejo Dios va a ser Dios el Espíritu de poder Dios va a ser Dios el Espíritu de poder Señor, que la vivas de la manera que me ayudas para la vacuna de tu gracia con todo mi corazón el Señor, que la vivas de la manera que me ayudas para la vacuna de tu gracia con todo mi corazón el Señor, que la vivas de la manera que me ayudas para la vacuna de tu gracia con todo mi corazón el Señor, que la vivas de la manera que me ayudas para la vacuna de tu gracia con todo mi corazón el Señor, que la vivas de la manera que me ayudas para la vacuna de tu gracia con todo mi corazón ¡Oh, Señor! ¡En la misma cruz de la pared! ¡Se fue a la parte para la parte política! ¡Se fue a todo mi corazón! ¡Oh, no, no! 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 ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, 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 no, no! In어랄school de la pared! ¡Islam Patrol de la pared! ¡Oh, no, no! ¡Vamos! ¡Se sobre Chuck! ¡Gracias! Aleluya Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Soy de tu vaso! ¡Señor haz con mi gloria! ¡Aleluya lo que quieras! ¡Aleluya! Aleluya ¡Aleluya! ¡Yo soy tu vaso! ¡Y haz de ti lo que quieras! ¡Señor lleno mi vaso! ¡Leno mi vaso! ¡Llegralo! llénalo. ¡Aleluya! Quiero que se oigan. ¡Se oigan! Si no se oyen, no lo están diciendo. ¡Es claro que esta mañana, Señor! ¡Lléname el vaso! ¡Lléname el vaso! ¡Llénanos! Con la boca abierta se pide, con la boca cerrada no se pide. ¡Abra su boca y pídame, Señor! ¡Lléname el vaso! ¡Lléname el vaso! ¡Todavía no se oigan! ¡Aquí no se oigan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lléname el vaso! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Díganle, Señor! ¡Lléname el vaso! ¡Más, más, 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 más! ¡Ay, ay, ay! ¡Todavía! ¡Todavía hay gente que no se lo ha visto! ¡Que no se lo han visto! ¡Hay gente que no se lo ha dicho! ¡Díganle, Señor! ¡Lléname el vaso! ¡Llénalo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sacadá! ¡Para abrazo! ¡Lléname el vaso! ¡Díganle, Señor! ¡Llénalo! 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 ¡Ay, ay, 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 se lo han visto! ¡Ay, ay, 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 ay. hay que pedirse levanten esa mano y ayude a bajar el señor llena este lanzo llena este lanzo llénalo, llénalo llénalo, llénalo y cierren sus ojos ah, cierren sus ojos un paso que me ha dicho el señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy haz de mí lo que quieras haz de mí lo que quieras usted le falta ojo del encretimiento usted sabe que me está pidiendo está declarando que usted es un paso para la gloria usted es un instrumento de obra en las manos del señor en esta mañana díganle este vaso tiene que estar lleno tiene que estar lleno tiene que estar lleno tiene que estar lleno hay que hablar saca la banda hay la soca alta díganle a su alma de que es como el llame de su espíritu díganle este vaso tiene que estar lleno tiene que estar lleno tiene que estar lleno hay que estar lleno llénalo señor llénalo señor llénalo ni esta mañana llénalos de más llénalos de más llénalos 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 de más ¡Viva la vaca! 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 al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la oportunidad que nos da de estar en este lugar llegamos como a las 3 y algo de la madrugada desde Camagüey, puede sentarse un momento Gloria a Dios Señor tuvimos que carmelar cerca de Camagüey y el Señor nos abrió quiero testificar esto para la gloria de Dios el Señor nos abrió una puerta en una iglesia humilde había alrededor de casi 200 hermanos allí y en ese tiempo y allí que cogió el piano y la sobrina mía que está aquí pusieron a dudar a Dios allí y nosotros llegamos a aquel piso de tierra con nuestra ropa, con nuestros zapatos y nos tiramos de rodillas a darle gracia a Dios en aquella tierra porque nos había permitido llegar a la casa de Dios y tú tienes que darle gracia a Dios en esta mañana que tú no estás en un piso de tierra tú estás en una iglesia linda en un templo lindo que el Señor ha permitido aleluya que ustedes tengan exacto y aquellos humildes hermanos comenzaron a rodar a Dios y el Espíritu Santo se metió en aquella casa y comenzamos a ministrar la palabra de Dios y comenzamos a imponer manos y comenzó a bajar un reba aleluya el don de ciencia hermano aleluya y comenzó Dios el Espíritu Santo oígame el Dios de todo poder Dios mío aleluya a hacer milagros a hacer prodigios para su gloria y para su honra Dios le está esperando que tú lo provoques con tu alabanza Dios le está esperando que tú lo provoques con tu adoración y que tú le des una adoración de tu corazón no solo de labios sino de dentro de tu corazón y le digas Señor no hay otro Dios para mí como tú cuanto la adoración oh aleluya el don poderoso de mí oh está amando el rey 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 yo necesito algo tanto y usted también porque cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo en la rama Dios sucede en cosas hermanos y es lo que se ha estado haciendo aquí cuando el pueblo se une y habla a Dios la ventana de los cielos se abre y comienza a bajar la unción de Dios comienza a bajar la bendición del santo de Israel del santo del puerto padre quiero darle gracias a Dios porque tengo aquí a mi familia parte de ella mis hijos mi esposa mi nieto a mi hijo luna la que está aquí también gloria a Dios santo Dios que bueno me enseñan y que bueno poder compartir con ustedes quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado compartir con ustedes este día me voy despidiendo quiero dedicar en los últimos días que me queda con mi familia aleluya gloria a Dios pero a pastores me ha parecido bien estar aquí con ustedes en esta mañana y estoy cumpliendo con Dios y con Él y con ustedes gloria a Dios hay una palabra que Dios me ha dado para esta casa santo Dios ¿cuánto puedes repetir conmigo esta casa no se cae porque está sobre la roca como se lo va a hacer esta casa no se cae porque está sobre la roca que le oye el diablo el infierno y si se cae no se cae porque está sobre la roca dale un aplauso a Jesucristo que es esa que es que es la gloria de la pasada y sinto la gloria de mi Padre aleluya aleluya yo quisiera que ustedes se pusieran de pie conmigo y abriera su Biblia en el libro de los hechos gloria a Dios quiero que estén bien atentos porque no sé si voy a hablar cinco minutos diez treinta pero lo que yo voy a hablar es de parte de Dios y quiero que estén atentos capítulo veintiséis del libro de los hechos libro escrito por el doctor por el doctor Lucas santo Dios santo Dios santo Dios este Dios nuestro es tremendo lucha hay algo grande aquí hoy santo Dios lucha santo Dios lo siento cuando lo siento yo vine adorando capítulo veintiséis verso dieciséis adoramos y usted y yo lo vamos a leer a la gloria del padre del hijo y del espíritu santo y la iglesia victoria dice pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti levántale la mano que te queda al lado y ora conmigo su boca amado su padre en el nombre de Jesús he leído tu santa palabra tu palabra es poderosa tu palabra pereza tan dueno de nuestro hueso tu palabra es espada de noble filo ay santo Dios mío es más que espada corta Dios mío aleluya se para al espíritu del alma Dios mío en esta mañana señor pasa un carbón encendido por mis labios aleluya habla tu pueblo habla tu iglesia atamos toda mente todo pensamiento antagónico antagónico de las tinieblas todo lo que no sea tuyo y que compre Jesús y declaramos fluidez de tu presencia fluidez de tu palabra libertad espíritu mente de Dios y con la soledad recibir porque hoy a ti te ha placido bendecirnos en esta mañana con tu palabra recibimos recibimos y en nombre de Jesús de Nazaret diga el que está a la locura con el respeto diga acuérdate quien tu eres dice otra vez acuérdate quien tu eres tercera vez y última acuérdate quien tu eres puede sentarte gloria a Dios somos pasados gloria a Dios Dios nos hace por llamar el primero es que lo recibamos para salvación de nuestra sangre el segundo llamado es para que le sirvamos y testifiquemos de sus maravillas hay cada razón tuya por la que hoy estás aquí primera por salvación y segunda porque tu eres un siervo de Dios una sierva de Dios yo quiero hoy aleluya recordar tu identidad el enemigo trata de probarle la identidad a los que son de Dios pero hoy el Espíritu Santo quiere recordarte tu identidad tu eres un siervo de Dios tu eres una sierva de Dios y nada escucha nada ni nadie va a impedir que tu hagas la voluntad de Dios dígale que está lo tuyo no podemos hacer otra cosa dígase que bonito que bonito es cuando decimos somos algo pero que bonito es cuando decimos yo me siento un siervo de Dios yo me siento una sierva de Dios y nada ni nadie va a interrumpir lo que Dios ya trazó para mí dígase lo que está al suyo nada ni nadie va a interrumpir lo que Dios ya trazó para mí dale un aplauso a Jesucristo que está mañana Dios aquí está la gloria de Dios tocando tu corazón diciéndole yo estoy contigo pero tú también estás contigo Dios quiere que cada cual esté seguro de que es su identidad la identidad nuestra cambió cuando vinimos a los pies de Cristo cuando vinimos y nos humillamos delante de la presencia de Dios inmediatamente cambió la identidad y el Señor nos selló con su Espíritu Santo y el paquete del sello venía sírveme sírveme es que yo no sé predicar sírveme es que yo no sé cantar sírveme Dios sabe a qué te ha llamado a ti a testificar ¿sabes lo que yo estoy haciendo aquí? testifica testifica lo que Dios ha hecho contigo testifica las últimas sobras que Dios ha hecho con tu vida que Dios ha hecho por ti testifica cuando dice el tema acuérdate quién tú eres es que tú eres un siervo o una sierva de Jesucristo ese título no lo tiene cualquiera mi amado y mi amada ese título solo lo tienen aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón y se han humillado a los sumos y le han dicho adiós como dijo el profeta Isaías M aquí envíame a mí cuando buscamos que el diccionario en la palabra siervo quiere decir claro siervo de Dios persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos y que cosas preceptos orden o mandato instrucciones reglas métodos un siervo un siervo de Dios es una persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos pero que cosa es preceptos preceptos es orden o mandato instrucciones reglas métodos un siervo no es de Jalí que se somete es Jalí que obedece usted me pregunta a mí porque usted está aquí hoy por la mañana nueve de la mañana porque soy un siervo de Dios porque me cuento quien está durmiendo ahora porque mis pies están hinchados que para yo me decía que ahora pero yo soy un siervo de Dios y si yo le preguntara a usted hoy porque usted está aquí usted me va a decir porque yo soy un siervo de Dios y hoy es día de servicio y yo me someto a Dios me someto a mi iglesia me someto a mi pastor y estoy aquí porque hoy fue invocado el nombre de Jesucristo y este día y esta hora fue separada para adorar al rey y al rey y señor que se llame un aplauso que se llame salga oye a Dios a su nombre a su nombre lo siento la gloria de mi pan que adiós de Dios preceptos no se te olvide esa palabra que cosa hubiera escogido que cosa es un escogido un escogido es alguien que entre miles y entre millones fue seleccionado fue separado cuando yo a veces he estado en meditación profunda con Dios digo señor por entre tantos millones y millones y millones de millones tú tuviste misericordia de mí te fijaste en mí entre tantos entre tantos de seis pies blancos colorados amarillos tú me escogiste a mí para que hablara tu palabra recibe gloria recibe honda no soy perecedor soy indigno de llamarme siervo tuyo dale un aplauso a Jesucristo dale un aplauso allá y se que se que aquí está metido en el padrismo y en el espíritu de Dios quisiera ponerle un ejemplo hermano bíblico de hombres de Dios que mira cómo se llamaron por ejemplo romano 1 a 1 Pablo dijo Pablo siervo de Jesucristo ya van a ser apóstol apartado para el evangelio mire cómo este hombre se presenta en este prieto tierno que se llamó Pablo yo le vi que marcha en los siervos de Jesucristo yo le vi a estos siervos de Jesucristo en un tiempo donde la gente está entregando ya la Biblia la han metido hasta debajo del colchón en un tiempo donde la gente son una cosa en la iglesia y otra fuera de la iglesia en un tiempo donde la gente no manifiesta quienes son delante de la gente del mundo y no representan a Jesucristo delante de la gente del mundo para que Jesucristo lo confiese delante de Pá el segundo de Pedro no sino Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la no es se presenta Pedro como siervo también si vamos con Judas 1 dice Judas siervo de Jesucristo y después que dice siervo de Jesucristo dice mi hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardado en Jesucristo usted se cree que usted y yo somos poca cosa el de tener el sello de Jesucristo con el Espíritu Santo lo hace hacer usted especial sabía que usted no tiene copia por eso hay identidad tiene que cuidarla tiene que cuidarla la identidad porque hay gente que te está conservando mira este va a la iglesia y levanta la mano pero mira acá hace esto y esa identidad se puede manchar porque en el momento que se manche la identidad déjame decirte lo que va a pasar cuando tú abres tu boca y digas porque yo estoy en la iglesia pentecostal buen samaritano van a decir sí pero tú haces esto, esto, esto y esto no me hable de Jesucristo que tú no eres un ejemplo para mí todavía estamos aquí todavía podemos adorar a Dios todavía podemos adorar a su nombre a su nombre en mi libreta por los siglos de los siglos confiesa a Jesucristo con tu actitud con tus testimonios no donde está el pastor no aquí dentro de la iglesia porque aquí dentro de la iglesia todos nos vemos bonitos aquí y todos nos volvemos a la adoración y todos adoramos a Dios afuera en medio de la dificultad afuera donde la gente no sabe que tú eres siervo de Dios ahí el mundo tiene que presentarte como siervo de Dios si tú no quieres decir que tú eres siervo de Dios ok no lo digas con tu boca pero díselo con tus actitudes con tus testimonios con tu ejemplo que vean que vean que vean que Cristo vive en tu corazón cruza miren el Salmo 116 116 ojo de lo va ciertamente yo soy tu siervo este es como que no tiene duda ojo de lo va ciertamente yo soy tu siervo eso no es arrogancia eso es seguridad ¿sabe por qué mucha gente no sabe que el siervo? porque tú estás seguro que lo son pero el que está seguro que es un hombre una mujer de Dios lo dice yo soy un hombre una mujer de Dios yo soy un siervo una sierva de Dios yo soy un hijo de Dios por eso estoy usando la bíblica a que nadie se mande a decir lo que no es y vaya a tener problema con Dios a su nombre Salmo 27 9 dice no esconda tu rostro de mí no apartes con vida a tu siervo es que cuando tú le sirves a Dios y tú tienes una amistad con Dios Dios sabe que eres Dios y tú lo llamas Dios pero tú tienes que dejar de saber también a Dios quien tú eres para Él también porque aunque Dios sabe que Él te llamó como siervo como sierva Él quiere oír de ti de tu boca que tú le digas que tú le confieses Señor gracias gracias por que un día me sacaste de las tibieras y me trajiste como hermina y me llamaste siervo sierva mía ¿cuánto estoy agradecido de eso? todos los días yo le digo a Dios gracias porque me siento inmenecedor en ti cuando la gente se cree escuche bien y no lo son eso es un conflicto usted tiene no solo que creerlo tiene que serlo no solo tiene que creerlo y serlo sino que tiene que vivirlo vivirlo del siervo y de una sierva de Dios sale un olor fragante ¿cuánto lo sabe? sale una palabra de aliento sale amor usa santo sale una palabra de Dios sale una palabra que te dice mira no importa por lo que tú estés pasando mi hermano mi hermana dame un abrazo yo creo que si tú y yo nos abrazamos yo creo que si yo te tomo la presencia de Dios va a descender porque Dios quiere que tú y yo estemos unidos tiene que estar lo tuyo necesitamos estar unidos necesitamos estar unidos oh gloria salmo 119 17 dice haz bien a tu siervo haz bien a tu siervo en otra palabra acuérdate de mí no te olvides de mí Señor yo te necesito salmo 119 65 dice bien has hecho con tu siervo oh gloria conforme a tu palabra no es conforme a lo que tú quieres ni a lo que yo quiero Él nos hace bien a nosotros conforme a su palabra conforme al propósito que Dios tiene para contigo por eso hay que decirle a Dios en mi aquí haz conmigo como tú quieras como te siempre hasta ahorita no le pongas condiciones a Dios Dios es el Señor y a Dios no se le ponen condiciones a Dios se le obedece a Dios no sometemos oh gloria oh gloria oh gloria aleluya oh gloria aleluya y en el mismo salmo 119 verso 125 dice tu siervo soy yo usted cree que Dios no sabía que era su siervo y por qué se lo tiene que decir entonces a Dios ¿sabes por qué se lo tiene que decir? porque Dios quiere que tú le digas yo soy tu siervo yo soy tu sierva estoy a tu disposición ¿qué tú quieres que yo haga? Dios hoy ha venido a este lugar con esta palabra a decirnos acuérdate que tú eres acuérdate que tú eres porque van a aparecer muchas cosas alrededor tuyo muchas cosas muchas cosas aún propuestas cosas que pero no son de Dios pero si estamos sujetos a la voluntad de Dios y le decimos a Dios haz conmigo como tú quieras cuando tú vayas a tragar un pie fuera de la voluntad de Dios como tú le dijiste a Dios haz conmigo como tú quieras Dios te va a decir no no te duermos no hagas esto no hagas aquello porque no es mi voluntad y tú me dijiste a mí que tú querías hacer mi voluntad por lo tanto donde no hagas sabes quién tú eres eres un siervo y una sierva de Dios y en esta manera Dios te está diciendo tú eres mi siervo tú eres mi sierva te vas a brillarte por la mano los siervos no hacen lo que quieren sino hacen lo que el amo diga y van de la mano del amo a su nombre si el amo dice a la derecha cogen a la derecha si el amo dice a la izquierda cogen a la izquierda porque no andan por su cuenta nosotros no andamos por nuestra cuenta nosotros nos sometemos aleluya estamos bajo la sala abajo la cubierta aleluya te lo es mi potente yo lo veo con las olas abiertas aquí ahora mismo encima de la iglesia nuestro maritano la presencia del Dios altísimo está sobre el techo de esta casa dale un aplauso a Jesús Cristo sea ya cruce cruce a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre a estos hombres anunciaban lo que ellos eran para recordarse ellos mismos y para presentarse ante Dios y ante los hombres siervo de Jesucristo a los hombres yo soy tu siervo a Dios yo soy tu siervo que lindo cuando usted se pide de la rodilla hay en medio de la prueba en medio de las incomprensiones en medio de por cuantas cosas que pasamos en medio de la persecución porque el que tiene olor a Dios va a ser perseguido el que tiene olor a Dios va a ser carruñado el que tiene olor a Dios va a ser señalado pero cuando tú llegas aleluya y te pones delante de la presencia de Dios y te dice Dios yo soy tu siervo mira lo que está pasando tú sientes que vas a un rema tú sientes que hay una mano que te acaricia y te dice no te vas yo estoy contigo ese asunto es mío ese asunto es mío apártame quiere que le diga con todo en el pecho hay gente que ahorita no creían que eran ciego y siervo de Dios pero ya lo están creando ahorita creían simplemente que eran hijos de Dios y que tenían salvación pero hoy Dios está entrando aleluya los lugares delicados del hombre y de la mujer a lo más profundo del árbol del corazón está tocando la puerta hay unos corazones que están abriendo la puerta y están diciendo Señor porque la palabra de Dios dice que Él viene y toca tu puerta y que si tú abre Él entra y cena contigo y tú con Él y hoy Dios está tocando la puerta de algunos corazones y algunas puertas se están abriendo y está entrando la presencia de Dios está entrando aleluya la ausencia de Dios está entrando el cerebro de Dios está entrando el chiquito de Dios está entrando el poder de Dios está entrando Dios aquí en este texto que yo leí Hechos 26-16 Pablo le está relatando su convicción al rey Agripa se acuerda que casi se convierte ese rey porque Pablo le estaba testificando Pablo estaba en una condición de preso había sido deportado estaba en una condición que era como para mucha gente quizás estar llorando estarse lamentando o estar diciendo Dios yo soy tu siervo porque estoy pasando por esto pero no, no, no Pablo está delante del hombre que lo puede juzgar ahora y lo que le está diciendo oye mira yo te voy a decir una cosa yo iba camino a Abasco yo iba camino a Abasco y yo iba a la carta yo iba a la carta yo tenía autorización para muchas cosas pero de repente apareció la luz y me dijo Saulo ¿por qué me persigues? ¿sí? ve como la iglesia de Jesucristo es perseguida ¿sí? ve como tú vas a ser perseguido santo Jesús mismo se lamenta y le dice a él Saulo Saulo ¿por qué me persigues? a su nombre y ahora comienza él a testificarle a este rey de todo lo que le había pasado aleluya de como el Señor lo había tocado de como se había quedado ciego de como había caído de rodilla al piso de como lo habían levantado y lo habían entrado en Damasco como estuvo tres días en ayuno y oración sin poder ver pero allí así así en ayuno y oración porque a los arrogantes a los arrogantes digo hoy desde este púlpito a los arrogantes Dios los va a dejar ciego los va a dejar ciego los va a dejar ciego para que ayúden y oren y busquen de la presencia de Dios su victoria está en buscar la presencia de Dios no otra cosa aleluya y me gusta este verso porque la primera cosa que Dios hace a mi me encanta Dios pues Dios ordena y lo primero que le dice es pero levántate en otras palabras deja la queja ponte el pie ponte sobre tus pies porque para esto Dios lo ha aparecido a ti Dios lo ha aparecido en nuestra vida para que estemos tirados revolcados por ahí que está revolcados es el diablo el que anda oyendo es Satanás tú y Dios tú y Dios estamos en los pies tú y Dios estamos en los pies para ponerte por ministro un siervo que es lo que quiere decir ministro y destino de las cosas que has visto que cosas tú has visto mi hermano desde que mi hermano desde que tú te convertiste ¿qué has visto? ¿qué ha pasado con tu vida de lucha? ¿qué ha pasado desde el momento que te tocó el Espíritu de Dios desde el momento que tropezaste aleluya con la boca y como vive ha pasado mucho porque habla de no calles testifica testifica hay gente que quiere oír lo que tú dices yo he estado en un lugar comprando en una tienda y he estado hablando con un hermano y le he estado testificando algo y yo veo que al lado allá hay como tres o cuatro que están así ¿verdad? tienen pena llegar a un momento de estar y decirle ábrame pues le están huyendo pues tú se yo sabe lo que yo hago abro un poquito más alto entonces para que no deje que olvidarse sino que está el derechito yo lo pongo como le subo un poquito a mi voz y le digo señor acuérdate de lo que está huyendo ahora que no te conoce para tu testimonio el testimonio de lo que tú has hecho señor puede impactarlo pero el testimonio puede tocarlo como un día tocaste mi vida cuando andabas sin fe y sin esperanza cuando no pedía nada tuviste misericordia de mí y de ti Dios tuvo misericordia un día Pablo sabía quien era en el libro de los hechos capítulo 9 15 Dios le dijo a Ananía el señor le dijo ven porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel y aquí vemos ya ahora él hablando de a un rey porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía Dios dijo que le iba a hablar al rey y ya le estaba hablando al rey Dios dijo que te iba a poner a ti en gracia delante de este mundo y ya lo está haciendo no te detengas no permita que nada te detenga no permita que nada te detenga de tuya usted y yo tenemos que estar seguros de quienes somos cuál es tu identidad quién nos llamó quién está con nosotros y para qué nos llamó cuando entendemos eso entonces nos convertimos en hombres y mujeres aleluya más que vencedores mira que mira nada nos moverá a la hora que nos ofenden a la hora de la necesidad a la hora de la incomprensión a la hora de cómo reaccionar nada nos moverá hay un mensaje que yo te dije hace mucho tiempo que dice nada me afecta nada me afecta porque tú y yo hemos creído en Jesucristo sabemos que Él está con nosotros y si Dios permite que pase algo con tu vida acepta en esta mañana le digas adiós Señor yo soy tu siervo yo soy tu sierva lo que está pasando con mi vida tú lo estás permitiendo yo lo acepto yo lo acepto pero sácame esto yo te garantizo que Dios lo va a hacer tenemos que recordarle aún a nuestro propio Dios acuérdate que yo soy tu siervo al enemigo acuérdate que yo soy siervo de tantísimo yo no estoy solo Dios está conmigo al impío enseñarle con nuestro testimonio que somos siervos de Dios no podemos reaccionar como el hombre natural sabía que tú dejaste de ser hombre natural para pasar a ser un hombre espiritual tu vida ya ahora se disierne en lo espiritual santo santo yo comienzo a ver unos con unos carnet con los nombres de ustedes pero arriba lo que dice es siervo de Dios o sierva de Dios y abajo viene el nombre de ustedes y abajo viene un hombre grande que dice de Jesús siervo de Dios santo Dios Lo más grande que está pasando en tu vida Es lo más grande que me ha pasado en mi vida Es haber conocido Es haber conocido Es haber conocido Aquel que lo escatimó Y a su propio hijo Aleluya Y lo entregó por ti Y después tuvo a bien enviado el Espíritu Santo Que está aquí Está contigo Y es decir Con lo más profundo de mi corazón Te digo de descartar No vendas tu villa Tu villa No interpesta No cambies tu identidad Lo que tú tienes Antes es lo más precioso que pueda haber en ti Lo que tú tienes no se cumple con dinero Lo que tú tienes Tuvo que ganarse Con derramamiento de sangre real del cielo Y agua Tu villa Lo interpesta Lo que Dios te ha dado Atesóralo Conserva El ministerio que Dios te ha dado Cuárdalo Cuídalo La asignia que Dios te ha dado En esta iglesia Atesórala Fue Dios el que te trajo Fue Dios el que te añadió esta casa Fue Dios el que te puso en este lugar No vendas tu villa Defiende tu posición Defiende tu posición Acuérdate Que tú eres Acuérdate que tu nombre Está escrito En el libro De la vida El libro que un día se va a abrir Y va a dar tu nombre Aleluya 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 Y crea tu cabeza mi hermano Cierra tus ojos Ocho Vine a adorarte Yo vine a adorarte Yo vine a adorarte Yo necesito Adorarte Gracias Señor Gracias por recordarnos Quien somos para ti Señor Gracias por tu misericordia Gracias por tu perdón Espíritu Santo Yo vine a adorarte Yo vine a adorarte Sal a la herida Sal a la herida Sal a la herida Dios Aleluya Levanta el caído Mi rey Ahora Yo vine a adorarte La herida Lo ReNTecho �zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ! Pide adorar a Dios, pide adorar su nombre, pide adorar a Dios. Pide adorar a Dios, pide adorar a Dios, pide adorar su nombre, pide adorar a Dios, pide adorar a Dios, pide adorar a Dios, pide adorar su nombre, pide adorar a Dios, 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 pide adorar su nombre, pide adorar a Dios, 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 pide adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios, que te la fiel no cae en mí, que te la fiel no cae en mí. Sacra la palabra, y la palabra de Dios, que te la fiel no cae en mí. Sacra la palabra, y la palabra de Dios, que te la fiel no cae en mí. Sacra la palabra, y la palabra de Dios, que te la fiel no cae en mí. Sacra la palabra, y la palabra de Dios, que te la fiel no cae en mí. Vive a adorar a Dios, que te la fiel no cae en mí. Vive a adorar a Dios, que te la fiel no cae en mí. Vive a adorar a Dios, que te la fiel no cae en mí. Vive a adorar a Dios, que te la fiel no cae en mí. Dime el saludo, que te la fiel no cae en mí. Vive a adorar a Dios, que te la fiel no cae en mí. C-Vive a adorar a Dios, y la fiel no cae en mí. Yo vine a dorar, нет, yo, yo vine a dorar, no, 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 no Y me adoraron, no, no Yo vine Y me adoraron, no, no Y me adoraron, no, no Aleluya Si hay alguien en este lugar Que quiere reafirmar su fe Si yo te he hablado Y ha sido directo a ti No te quedes en ese banco No te quedes en ese banco Corre para cantar Aleluya Y deja que el Espíritu Santo te ministre Como Él quiera hacerlo Es para su gloria Es para su honra Y es para la bendición de tu vida Aleluya Gloria 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 En lo que se ponen de acuerdo Yo necesito adorarlo Yo necesito bendecirlo Él está en este lugar Él está en ese lugar Yo no puedo sentir El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios Que está en ese lugar Yo no puedo sentir Yo no puedo tocar Yo no puedo tocar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar, yo no puedo sentir, yo no puedo tocar, el Espíritu de Dios está en este lugar, yo no puedo tocar, el Espíritu de Dios está en este lugar. Yo no puedo sentir, yo no puedo tocar, el Espíritu de Dios está en este lugar, yo no puedo sentir, yo no puedo tocar, el Espíritu de Dios está en este lugar. Yo no puedo sentir, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual Yo no puedo sentir, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual Yo no puedo sentir, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual Yo no puedo sentir, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual Yo no puedo sentir, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual Yo no puedo sentir, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual Yo no puedo sentir, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual Y sobre todo el sangre es el cual Yo no puedo tocar, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual Yo no puedo tocar, yo no puedo tocar Y sobre todo el sangre es el cual El número de sangre es el mar El número de sangre es el mar Ahora ve la música un momento Este hombre quiere entregar su vida a Cristo Y lo más grande que está pasando hoy es que me entregue su vida a Cristo Espírituamente Yo soy el Jesús De Dios como Dios Yo te pido por mi Yo te pido por mi Con tus pecados Y te pido Que me inscribas En el libro de la vida Yo te acepto en mi corazón Y te pido que me vives Hacerte fiel A servirte A congregarnos Y a vivir para ti El número de sangre 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 Vio a mi vida en un día muy estresado, cambió mi corazón y me mostró que a mí lo dejó. Y esa es la razón por la que digo que vive ahora a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vive adorar a Dios. 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 Vio a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón y me mostró que a mí lo dejó. Y esa es la razón por la que digo que vive adorar a Dios. Vive adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vive adorar a Dios. Vino a mi vida, y a mi justicia, y a mi corazón Que al cruce consuelo, y a mi corazón Y esa es la razón, por la de mi lo que Vino a mi vida, y a mi vida, y a mi vida Vino a mi vida, y a mi vida, y a mi vida Vino a mi vida, y a mi vida, y a mi vida ¡Gracias! 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 Hoy desciende, más herida del amado, mujer, como gente me ama, viva, sin gracia y ser, ya no me duele, que mi pura y que mi cabez, como paloma con gracia, porque no te crees, que mi herida del amado, mujer, como gente me ama, viva, sin gracia y ser, la llama de fuego, que mi pura y que mi cabez, como paloma con gracia, porque no te crees, como aceite del amado, mujer, como gente me ama, viva, sin gracia y ser, la llama de fuego, que mi pura y que mi cabez, como paloma con gracia, porque no te crees, como aceite del amado, mujer, que mi cabez, como paloma con gracia, porque no me odeía, mi herida del fuego, que mi pura y que mi cabez, como paloma con gracia, porque no te crees, la llama de fuego, que mi pura y que mi cabez, como paloma con gracia, porque no te crees, Llamar al fuego, infuricídame 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 bajo los siete ríos, la vive con el sol, adorando que el otro, sacando el dolor, bajo los siete de mamá, el suelo de la boca, el suelo de la mano, el suelo de la boca, el suelo de la boca, el suelo de la boca. Y yo leo finito de Dios, y yo para mi ángel, el finito de Dios, hoy es para mí también, el finito de Dios, y yo para mi ángel, el finito de Dios, a su mano y cante, el finito de Dios, y yo para mi ángel, el finito de Dios, No fue la mierda, no fue la otra, no fue David No fue la mierda, no fue la otra, no fue David No fue la misma, no fue la otra, no fue la misma, fue la mano de Jehová. No fue la mano de Jehová, no fue la otra, no fue la misma, fue la mano de Jehová. ¡Aquí va a dormir, no fue la boca, no fue la vida! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová! ¡Aquí va a dormir, no fue la mano de Jehová!